¿Qué es la edad de la vacuna? Es porque la gente lo demandaba, la sociedad demandaba esto. Noelia, ¿con qué dosis están vacunando? Estamos vacunando a AstraZeneca, haciendo primeras dosis, por supuesto, y también segundas para las que lo requieran. Bueno, la respuesta de los jóvenes realmente fue mucha. Afuera hay mucha demanda justamente para ser vacunado. Eso demuestra también el interés de los chicos, ¿no? Sí, sí, lo que es buenísimo. Es buenísimo porque todos ven que la vacuna es importante. Es lo que necesitamos. Además de, como hicimos la vez pasada, de continuar con todas las medidas que sí son necesarias, pero la vacuna es importante. Ya en días anteriores, mayores de 18 y menores de 25 ya venían a consultar mucho, ¿no? Todos los días y hace rato, desde que empezamos. Pero bueno, se les explicaba que eran los que menos riesgo tenían, que siempre llevamos con los grupos de riesgo primero. Y bueno, lo recibían bien y hoy están todos, por suerte, acá y en todas las postas, porque hoy están todas las postas habilitadas para este grupo etario. Noelia, ¿cómo es la modalidad? ¿Pasan de a cuántos acá al salón? El salón, como es amplio, están bien separados. Tenemos 35 sillas ubicadas, por lo tanto, pasan 35. Vamos avanzando bastante rápido. Bueno, además se les propicia información. Antes de ser vacunados los chicos, bueno, se les da una charla acerca de lo que puede pasar, ¿no? Así es, la licenciada Palacio le da una charla con respecto a los efectos adversos, de lo importante que es la vacunación, de lo importante que es conservar el carnet. Y creo que es lindo que ellos reciban esa información, ¿no? Además de la vacuna.